Mantenemos la racha de partidos invictos y eso es bueno, yo pienso que si no ganamos tampoco perder es la idea, entonces seguimos, seguimos con confianza y sumamos en esto. Yo pienso que ustedes también lo pudieron ver, fue bien, mantuvimos el cero, las jugadas que ellos tuvieron, fueron virtudes de ellos, tenían que llegar alguna vez, pero se contrarrestaron bien y bueno, en general me siento muy contento con el trabajo. ¿Es una obsesión lo del récord? ¿Es una obsesión para el grupo imponer ese récord? Queremos seguir haciendo historia, somos una generación de jugadores que la verdad tiene muy claro lo que quiere y eso es lo que ha ayudado a que esta selección haga diferencia.